Música Segunda de Corintios, capítulo 1, 5 es donde estamos Así es que vayan conmigo, vayan por favor rápidamente Y esta mañana quiero que abran sus Biblias Yo sé que la mayoría de los pasajes se los pongo aquí, trato de poner más que pueden ver aquí en la pantalla Pero hay una función que no voy a comer, así es que vayan a tener su Biblia abierta Y en Segunda de Corintios, capítulo número 5 Y esta es la razón, observen lo que está haciendo el apóstol Pablo en su escritura Desde la perspectiva gramatical, perspectiva literaria, simplemente como un documento que está siendo escrito Hay una transición, y esta palabra, por tanto, ustedes pueden ver, la deducir conmigo Que eso está indicado a todo lo que ha dicho anteriormente Pues la pregunta es, ¿qué digo? Si este es el 6, ¿qué dijo versículos 1 al 5? Si es que no vamos a estar tratando de indagar, de evaluar eso, vamos a leer rápidamente Pero no está en la pantalla, si es que, por eso quiero que tengan sus Biblias abiertas Capítulo número 5, versículos 1 al 5, lo voy a leer rápidamente Dice, porque sabemos, esto es Pablo hablando, porque sabemos, manténganme en mente que este es el portal ¿Va? Pasado lo que estoy leyendo Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos Versículos 1 al 2 Pues, pasado lo que acabo de decir, aun cuando se destruye esta casa física Tenemos algo morada, algo eterno Pasado en ello, dice, pues en verdad, en esta morada Y leo el reciclo 2 y digo, Pablo, definitivamente en nuestra historia Gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos La explicación es que ahorita estamos desnudos Pero eventualmente seremos vestidos, ¿verdad? Versículo número 4 Porque así mismo, los que estamos en esta tienda Ahorita, en este momento, ¿qué hacemos? Gemimos, agobiados Pues no queremos ser desvestidos Sino vestidos para que lo mortal sea absorbido ¿Por qué cosa? Por la vida, contraste, lo mortal, por lo eterno Versículo 5 Y el que nos preparó para esto, adivinen quién es Es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía Y ahora sí, basado en lo que nos ha dado ¿Qué es el Espíritu? Cuando decimos garantía, es el concepto de un enganche ¿Recuerdan los lay-away? Es un enganche, el Espíritu como enganche Entre paréntesis, cuando hablamos del Espíritu Ustedes saben que el Espíritu es Dios mismo Entonces, ¿qué es lo que nos dio Dios? Nos ha dado a su misma persona Es el punto Él se da sin importar Él no es el Dios que manda a alguien Él no es el Dios que nomás De la mano nos da un libro O su vida y su palabra Simplemente para saber qué hacer No, no Él se ha entregado a nosotros Es el punto Él es quien se da Entonces, la pregunta es ¿Qué significa él? Eso es lo que significa Por lo tanto ¿Qué es el mandado? ¿Qué sería lo opuesto a la cuestión De esta cuestión De ser animados De ser motivados ¿Qué es lo opuesto? En otras palabras Si están diciéndoles que se animen Es porque estaban ¿Qué cosa? Estaban desanimados ¿Verdad? Entonces, yo siempre lo he dicho de esta manera Las buenas nuevas del Evangelio Siempre inician con malas muertes Siempre ¿Por qué? Porque lo que hace el Evangelio Sabemos que el Evangelio Es la persona Y es la obra de Cristo Es lo que Cristo dice de sí mismo Y es lo que Cristo hizo Basado en lo que dijo Entonces, Cristo lo que hace Es que Él fusiona Sus palabras Con su estilo divino Entonces, Cristo revela eso Es el carácter de Dios Ese es el Evangelio Cuando Dios se ha revelado Lo primero que Dios expone Es la condición de nosotros Entonces, la revelación de su persona Expone la condición de mi persona ¿Por qué es lo que estoy diciendo? Cuando Dios se revela Dios no se revela para mejorar mi vida El mejoramiento de mi vida Es el producto de su revelación Pero cuando Él revela Lo primero que expone Es mi condición No tanto lo que hago Pero lo que soy Entonces, lo decimos de esta manera Mis mentiras no me hacen mentiroso Es porque soy mentiroso Por eso miento Entonces, lo que expone Dios No es tanto mis mentiras Aunque las expone Expone mi condición de mentiroso Esto es lo que soy Por lo tanto, hago esto Y todo eso lo estoy mencionando Porque cuando hablamos acerca de ser animados La iglesia está desanimada Lo que estamos viendo aquí Y ese desánimo Lo que acabamos de leer Es porque esta tienda O sea, la palabra tienda Temporal o carnal Va en decadencia Es obvio Hemos sido apretados por el pecado Simplemente Todos eventualmente murimos Eso es inevitable ¿Sí? Pero Pablo está haciendo un contraste Lo que está ayudando a la iglesia No tanto a que mejore su condición Pero que vea su condición A través de lo que está por venir No es más No es el punto Que no es tanto que mejore la condición Pero procesa lo que está sucediendo A través de lo que está por venir Y lo interesante de lo que está por venir Mira lo que voy a decir Lo interesante de lo que está por venir Es que ya vino No es más Lo que está por venir Ya vino El reto es que no ha sido consumado Es la consumación de todas las cosas Entonces ya nos dio ese adelanto Ya nos dio ese enganche Que es su espíritu Entonces su espíritu que radica a nosotros Hablando de los cristianos Radica es la presencia de Dios Que la cual otra vez Ha entregado su vida a nosotros No tanto para mejorar nuestra condición Pero para asegurarnos Que aun cuando la ilusión se pone difícil Lo que obtiene el cristiano al final Es a Dios mismo Él es la herencia Es más sensible Y es más importante Entonces habla acerca de esa cuestión De ser animado La explicación de ello Está hablando acerca de esa determinación Está hablando acerca de esa intencionalidad Está hablando acerca de esa situación Donde la actitud del cristiano No hay otra opción Y la única opción es ¿Qué es lo opuesto? Perseverar No perseverar No hay aprendidos En el sur de Tecas Decimos Cuitear Cuitear No es opción Está diciendo la voz del lado No se puede rendir ¿Sí? Y la manera en la cual Tenemos esa determinación Es ¿Leanlo conmigo? ¿Y qué cosa? La oración ¿Y qué cosa? Entonces Es obvio que la oración Importante que es Esto se trata No solamente De orar Lo cual es importante Pero es a quien oramos Y como oramos Al Dios Que ya nos dio ese enganche Que ya nos dio asumiendo en persona No solamente nos dio a Cristo Y Cristo hizo la obra De la cual nos permite Elevar las situaciones A través de Cristo Por eso oramos En el nombre de Jesús ¿Verdad? Entonces no solamente es eso Pero lo que hace Observe esto En un contexto Donde hay desánimo En un contexto Donde hay lucha Donde hay dificultad En un contexto Observe lo que hace Nuestra perseverancia Es para Servir a otros Entonces servimos En medio de nuestra Servimos en medio De nuestra necesidad Servimos en medio De nuestras limitaciones Servimos en medio De nuestras carencias Ese es el mundo Porque si Si vamos a servir Hasta que todo Tenga sentido O hasta que Dios Haga No les he escuchado Pero mucha gente Trata de negociar con Dios Que si Dios hace Yo voy a hacer No No, eso es mala teología Con Dios no hay negociaciones ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Él es Dios Esa es la razón Si hubiera negociaciones Él no sería Dios Entonces A Dios se le obedece Dios actúa Dios obra Y esto es lo hermoso Del Evangelio Porque otra vez Observe lo que está diciendo ¿Verdad? Un contexto de desánimo Un contexto difícil Del cual Pablo está diciendo El mandato simplemente Es perseverar Pero esta perseverancia Esta es la raíz del Evangelio Esta perseverancia Es el resultado De la gracia de Dios De tal manera que Esa gracia de Dios Es manifestada a través de Dios Que escoge Y decide Preservarnos Piensen en un queso fresco Piensen en una crema En una mantequilla Que cuando la traemos De la tienda A la casa Tenemos que ponerla ¿Dónde la metemos? Porque tiene que ser Si no es la crema Se va a hacer focoque ¿Verdad? Se va a echar a prender Entonces lo que hace Es que está Preservando Entonces mi punto es De que esta perseverancia Es el producto De que Dios de la Biblia Ha escogido Antes de la presentación Del mundo Ha escogido Antes de que Preservar el proceso De retención Y como el proceso De retención Ha escogido Preservar a su pueblo Que es el punto De que la perseverancia Pero puedo decir Que esto Esta ilustración Lo he usado anteriormente A mis 34 años Este verano Son 34 años Que llegué a Estados Unidos En 1951 Entonces me dejé 17 años en México Y ahora Los últimos 34 En Estados Unidos El español Es simplemente Mi idioma natal Es lo que me sale Naturalito Es El inglés Es la evidencia Que tengo 34 años En Estados Unidos Pero el español Es el resultado Es lo que soy No es opción Es lo que me sale Natural Evidencia Inglés Español Resultado Esto que está aquí No es la evidencia Que somos cristianos Este es el resultado Esto es lo inevitable Toda persona Toda persona Que Basado en lo que hemos leído Pertenece a Cristo Toda persona Lo que le sale Lo que produce En medio de la prueba Es Perseverancia Porque yo voy a argumentar Que la perseverancia Lo que implica es Perseverancia Significa Que es Llevar Y terminar La carrera Lo que implica Perseverancia Es no retirnos No tirar La playa Esta perseverancia Esta va a ser Mi Afirmación Mi convicción Que esto Es Lo que garantiza Mi salvación Porque si no Perseverancia El problema No fue Dios ¿Qué fue el problema? Que nunca fui salvo Entonces Mi salvación Que está basada Exclusivamente En la obra Que está basada Otra vez En el downpain ¿Qué fue el enganche? ¿Qué dijimos? El enganche No fue que yo cambié El enganche No fue que la cosa Me coló El enganche Fue que cosa El sello ¿De quién? Del Espíritu Santo ¿Verdad? Es lo que llamamos Germinación Algo pasó en mí Que transformó mi ser Y me hizo una nueva criatura Entonces Eso que sucedió en mí Lo que produce No es una mejor versión De mi persona Produce Que independientemente De las altas y bajas Aun cuando En este Otra vez Esta tienda O esta morada Ternal Va en decadencia ¿Adivine qué? Entonces Da la impresión Que en mi decadencia Mis complicaciones Mis crisis de fe Mis pérdidas Lo irreversible Y aún la misma muerte Se convierten En el vehículo Que me permite Demostrar Que el sello Del Espíritu Santo Es algo que Dios Operó en mí Yo solamente soy Desinatario de ello Y lo que ha producido En mí No es una mejor versión De mí Ha producido su carácter Manifestado En cómo Simplemente Perseveramos Otra vez Importante que es eso Esto no es La evidencia Que dijimos Que es El resultado Es lo indedicable ¿Por qué? Porque todo Demana de Ese es mi punto Entonces Lo que no podemos hacer Porque esta iglesia Por ejemplo Prácticamente lo hacía Ellos veían esto Como la evidencia Y este es el punto Que parte de esa evidencia Es cuando empiezan A poner Su enfoque en ellos Y parte de la lucha Entre ellos Es que había Disputas En cuestión de que Unos eran de Pablo Otros eran de Apolos Otros eran de diferentes Movimientos La otra cosa Es que empezaban A levantarse el cuello Pasado en los dones Que tenían Normalmente lenguas Normalmente Entonces es el punto Empiezan a poner La atención ¿En quién? En ti Y es donde esto En otras palabras Lo que no podemos hacer Esto Porque yo argumentaría Que este tripié Ilustra lo que es La salvación del hombre La salvación del hombre Es tripartí Donde La primera de las patas Si Yo lo comentaría Que es simplemente Ese 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 Enganche Es la presencia De Dios Dada al cristiano Simplemente Él se entrega Y él penetra Él entra Él sella La vida del cristiano Entonces es por gracia Que somos salvos Esa salvación Lo que produce No es más Lo que produce Esa salvación No es simplemente El hecho de que Es el año antes Mira quién soy yo Y eso es importante Y está incluido Lo que produce La salvación De la segunda pata Produce una generación De hombres y mujeres Que aun cuando La cosa potencialmente No mejore O enviore Independientemente Y entre paréntesis Claro que puede mejorar Ha mejorado Yo creo que ha mejorado Yo voy a comentar Que la diversión Está mejorada Pero independientemente La segunda pata Es que cosa Un grupo de hombres Y mujeres Que les caracteriza No tanto Teología perfecta No tanto Una vida perfecta Pero les caracteriza La mentalidad Y el entender Que rendirnos No es Esa cosa Simplemente No es opción Simplemente No nos rendimos Y no nos rendimos No nos rendimos Esa es la segunda cosa No tiramos la toalla Porque él ha escogido No solamente salvarnos Pero ha escogido Preservarnos Entonces ya sea Que es la experiencia Inicial de salvación O ya sea Que es la experiencia Continua de salvación Justificación Sacrificación Lo que nos sucedió Y lo que nos continuó sucediendo Esta es la experiencia Como un evento Inicial Esta es la experiencia De fe Continua La manera que el impulsor Lo ha sido ilustrando Es el matrimonio El 19 de julio Ariel y yo Tuvimos una experiencia Inicial Donde firmamos Un acta de matrimonio Y dijimos I do I do Nos casamos Y fuimos legalmente Ante Dios Ante un juez Ante la iglesia Y simplemente Marino y mujer Inició Hay un papel Hay un aniversario Que celebramos Porque algo pasó Ese 19 de julio Lito Pero ese diseño del julio Fue con el propósito De crear una vida juntos De continuar Hasta que la muerte ¿Qué cosa? No se pare Entonces Lo que inició Continúa Pero ¿Cuál de los dos es? Son los dos Porque inició Y continúa Entonces Esto que estoy mencionando aquí Tanto lo inicial Como la continuidad de ello Emana De esta tercera Que es El Dios Escogido Preservar Entonces Dios escoge salvarnos Dios escoge preservarnos Y eventualmente Él escoge glorificarnos Que es la consumación De todas las cosas Entonces No se si esto Y al final No hay un objetivo A sacar de esto Pero si podemos pensar En términos De la relación Con el pecado Así es que Fimos libres Del pecado En cuestión de legalidad Recuérdense que el pecado Lo que ha hecho Nos ha puesto No solamente como enemigos De Dios Pero nos posiciona Nos posiciona legalmente Como enemigos Y como aquellos Que Dios no fue De relación con ellos Por lo tanto El hombre nace Con su destino Hacia el infierno Y Dios no tiene opción Legalmente Tiene La justicia de Dios Dice que tiene que dar El infierno al hombre A través de su gracia Con la persona de Cristo Esa legalidad Fue cambiada Hay otra vez Una expresión legal Que no tiene nada Que ver con la conducta Del hombre Es una cuestión De legalidad Donde el Dios Que demanda justicia Y que el hombre Tiene que ser Por justicia El cuerpo en el infierno El Dios En su misericordia Ha provisto Al justificador Y el justificador Es Cristo En el cual Legalmente Él absorbió La consecuencia Del pecado Legalmente Él entregó Su espíritu Porque fue juzgado Fue posicionado Fue acusado Fue considerado Como el responsable De nuestro pecado Confesado No de todo el pecado Porque no es universalismo El pecado Solamente es perdonado Cuando es confesado ¿Estamos conscientes de ello? No es más El pecado Solamente es perdonado Cuando es confesado Entonces Todos estamos Subicionando Porque eso es lo que cambió La cuestión de migración Con el pecado En legalidad Esta segunda cosa Que es la perseverancia Que es la continuidad Donde no nos rendimos Es lo que Ligia con No tanto con Lo legal del pecado Ahora ligia Con la influencia Del pecado Aquí es donde estamos A mitad Estamos en esa esquina Y arroja Donde hemos sido salvos Pero batallamos Muchas para creer Y para comportarnos Como tal Y eventualmente Que sería la glorificación Sería la ausencia Del pecado Por primera vez Cuando muramos Con Cristo venga No conoceremos Preocupación No conoceremos dolor No conoceremos sufrimiento Y no conoceremos muerte Recuerden eso No conoceremos muerte Entonces Otra vez ¿Tiene sentido esto Con respecto a la salvación? ¿Sí? Estamos hablando De las tres componentes De ello Lo que Dios ha hecho Esa glorificación Esa ocasión De perseverar Esa ocasión De Dios que Preser Por lo cual Pasad en ello Siempre sabiendo Se animan Siempre sabiendo Que mientras Habitamos No es más Mientras estamos Habitando En el cuerpo Estamos ausentes Del Señor Entonces Está haciendo ese contraste De que estamos hablando Porque ahora Nos está recordando Él Que cuando Sabemos Quién es Él ¿Sí? Cuando sabemos Quién es Él Y sabemos Que estamos ausentes De Él ¿Sí? Sabemos Quiénes Somos Ese es un mensaje Que es más importante Para mí Porque uno de los retos Que tenemos hoy en día En nuestra relación Como padres Como abuelos Como varones Como damas Es que hoy en día Esto que está aquí Trágicamente Se ha invertido en oro Y mucha gente Busca a Dios Busca una iglesia Exactamente Por estas razones Pero la inversa Observen eso Cuando sabemos Quién es Él Y otra vez La manera de saber Quién es Él Es a través de Cristo Jesús Y Cristo Jesús Lo que hizo Es que al ascender Al cielo Nos dejó Nos dejó Lo que estaba diciendo Pablo hace rato Nos dejó Ese adelanto Nos dejó Esa Esa seguridad De su espíritu Entonces su espíritu A través de Cristo Su palabra A través de quién es Él Al saber quién es Él Sabemos quiénes somos nosotros Por eso es que dije al principio Que mis mentiras No me hacen mentirosos ¿Qué es lo que dijo? Porque soy Es porque miento Porque eso me lo revela quién Me lo revelan No mis acciones Me lo revela Él Entonces Sé quién es Él Sé quién soy yo Y entonces sabe Sobre todo Voy a saber qué hacer Cuando hay desánimo Y voy a saber qué hacer Sobre todo Cuando recuerdo O cuando Dios me recuerda Que estoy habitando En el cuerpo Que mi cliente Es temporal ¿Me explico? Aquí está el punto De que esto Hoy en día Trágicamente Lo hemos invertido Y mucha gente Trágicamente Viene a Dios En momentos de ¿Qué cosa? Del desánimo En momentos cuando Este cuerpo ¿Sí? Cuando esta matación No está Tiene un sentido Y me da la conclusión Del desánimo ¿Qué es lo que sí? Venimos a Dios Porque queremos Que nos diga ¿Qué hacer? Pero muchas veces Queremos que nos diga ¿Qué hacer? Sin realmente Conocerlo A Él Entonces Venimos a iglesias Donde tenemos Sermones prácticos Venimos a buscar La Biblia Como si fuera El directorio telefónico Con una sección amarilla Donde simplemente Quiero que me diga Él ¿Qué hacer? Además dime ¿Qué hacer con mi hijo? Dime ¿Qué hacer con mi nieto? Dime ¿Qué hacer con mi salón? Dime ¿Qué hacer con mis temores? ¿Me explico? Y otra vez Nos ha indicado Dios qué hacer Si nos ha indicado Y la manera en que Lo que el cristiano Debe de hacer Es simplemente Lo que Cristo Hizo Eso es lo que tenemos que hacer El problema Típicamente Con Cristo Es que solamente Lo conocemos Como un personaje Histórico Que potencialmente Que nosotros Usando la salvación De nadie Potencialmente Cristo En la experiencia En la vida Y partida Se quedó aquí Nada más Fue lo suficientemente Cristo Para salvar Pero en cuestión De cómo navegar Las altas y bajas Y en cuestión De realmente Procesar la vida A través de lo que está Por venir Eso me corresponde a mí Eso depende De mis habilidades Conocimiento Entranamiento ¿Quién fue mi papá? ¿De qué iglesia veo? No, sí La persona de Cristo Obra y actúa En la localidad De la vida de Cristiano Entonces Otra vez Esto es importante recordar Porque observo las palabras Mientras estamos habitando En este cuerpo Mientras estamos En una situación Donde muchas de las veces Batallamos para entender Qué hacer ¿Sí? Y muchas de las veces Batallo para saber ¿Quién soy yo? A veces pienso ¿Quién soy yo? Creo saber ¿Quién soy yo? Pero batallo ¿Sí? Todo inicia Sabiendo quién es él Por eso Baja Pablo Que está procesando El habitar en este cuerpo A través de ¿Qué cosa? A través de la realidad De que estoy ausente En el Señor O sea Estoy en esa estira Y afloja Estoy en esta situación Donde Cuando la vida No tiene sentido Cuando las cosas No se alinean Como yo quisiera Y cuando Cuando lo que veo Aquí es donde hablamos De los sentidos La vista El olfato El gusto Lo auditivo Cuando esto No está alineándose Como quiero ¿Sí? Me doy cuenta Que estoy ausente En la presencia del Señor Porque ahora Proceso Toda mi vida En este mundo A través de lo que está Por venir Por eso es que Hemos hablado de esto De que procesamos Lo inmediato A través de lo que estoy Y hablar Lo inmediato Es simplemente Lo inmediato Hablar lo inmediato Basado en el trinier Es que Si Es de que El Espíritu Mora en mí Pero Eventualmente En lo postrero Si El dueño De la casa En fin de palabras No es solamente El hecho De que Él me ha salvado Pero es el hecho De que Él es el dueño De mi salvación Él es el dueño De todas las cosas Y esta es La prueba En voz español Tensión Irresoluble Es exactamente Donde la fe Es el principio Y me hicieron Todo eso Porque Otra vez Pablo está usando El lenguaje En la cena De que Habitamos en el cuerpo Entonces Habitamos en el cuerpo Tenemos esta casa Pero eventualmente Aquí como seremos En otras palabras Eventualmente La meta No es que me dé Un nuevo cuerpo Lo cual lo recibiremos Eventualmente La meta No es simplemente Que lo que va a ir A un sepulcro Lo que va a ser Enterrado en un pandión Eventualmente Saldremos Saldremos victoriosos Eso es importante Pero no es simplemente Es el vehículo Es la manera En la cual La meta Es Egos La meta Es que somos Coherederos La meta Es que no somos Sintientes Somos Coherederos Por eso es que Cristo es nuestro Hermano mayor Y nosotros Nos decimos Hermanos ¿Verdad? Porque Él es El big brother Él es el Primogénito Entre muchos El primogénito De las primicias Del primero Que ha resultado Entre los muertos Entonces Esto es lo que Pablo Está tratando de Recuerda la iglesia Donde procesamos Otra vez Esto que estamos Viendo A través De lo que está En el siglo VII Y lo pone Entre paréntesis Por algo importante Pablo Simplemente Está enfatizando Algo que He ratificado mucho Y es simplemente Decir Porque por fe Andamos ¿En qué? ¿Cuál de implicación? Si andamos por fe Eso implica que ¿Qué cosa? No andamos por Entonces Es el contraste Donde no está Negando La tendencia No está Negando El reto De que Otra vez Esta tienda Esta casa Va en regalencia No, no lo está Negando Simplemente Que Él está Procesando Lo que vemos Lo que sentimos Lo que Entendemos Lo que El entorno Lo procesamos A través de ¿Qué cosa? Lo procesamos A través Y esta palabra Es exactamente Importante Pero lo procesamos A través De entender Que así como Él está Escribiendo A ellos Por cosas Específicas Como son cartas Ocasionales Estas epístolas La implicación De ello Es que Esa fe Tiene que ser Traducida Como la palabra Fidelidad Y eso implica Que gozo Entonces La manera Que nos hemos dicho Es que la fe O la doctrina Lo que entendemos Lo que sabemos La convicción Lo que sé Que tengo de hacer Siempre 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 Interrelacional Entonces Entre más Sé El Evangelio Entre más Conozco Del Señor Entre más Entiendo La experiencia De mi partida De mi salvación De mi continuidad Con perseverancia Y de su preservación Entre más Si crece El objeto De mi fe He reflejado En cómo Vivo No solamente En lo que sé Pero mi conocimiento Mi doctrina Es delucida En relaciones Interpersonales No solamente Con él Pero con otros De tal manera De que cosa Este es Este es el punto De ese decisivo Ahora Otra cosa interesante En el Evangelio Que quiero Que vamos a contar Es el Evangelio Que es lo que predicamos Esta fidelidad Pablo está hablando A iglesias Ya sean los corintios Ya sean los colosenses Ya sean los romanos Ya sean los ofesios Ya sean los militares Cualquiera que me compara Es porque a esas iglesias Les caracterizaba Lo mismo que le caracteriza A la iglesia Hoy en día Es lo opuesto A la fidelidad Es lo opuesto A la fidelidad Y mi fidelidad Es mi punto Es mi punto Es mi punto Que lo que está Dado el apóstol Pablo No es la fidelidad De la iglesia No es tu fidelidad Ni mi fidelidad Es la fidelidad De él ¿En quién? ¿Quién es el que fue Día hasta ahora? ¿Quién es aquel Que realmente Caminó en perfección Y cuando estaba En la hora Crítica De reacción De abandono De sufrimiento Extremo Cuando llega El pináculo De la razón Por la cual vino De sufrimiento Clamó al Padre Y nadie respondió ¿Quién fue el que fue? Entonces lo que está Diciendo Pablo Realmente Está hablando De la fidelidad De la iglesia Está hablando De la fidelidad De él Entonces cuando pensamos En fe En nuestra habilidad De creer Lo que creemos No es que vamos A ser fiel De nosotros Creemos que Él es fiel Entonces cuando veo Mi situación Cuando veo Lo complejo Que es esto Cuando veo Mis dolomos Cuando veo No hay manera Para que me pueda Levantar el cuello Y decir Yo soy el regalo Para la humanidad Sobre todo A mi esposa ¿Verdad? No ¿Qué es lo que pensamos? Que aún En el medio De la fidelidad Aún cuando realmente Veo que muchos Deceptan O me siento Yo como Que he fracasado Cualquiera Que es la bendición Descanso Si mi fe Está puesta ¿En quién? En la fidelidad De él Por eso es que Pablo nos dijo En el versículo 5 Que él ha entregado Ese down payment Porque ese down payment Ese enganche Su espíritu Lo que hace Es que nos recuerda Que aún cuando Nuestra fe vengua Cuando nuestra fe Es inconstante Cuando nuestra fe Es imperfecta Y aún cuando Lleguemos a caer ¿En qué quedó Puesto a fe? Incletulidad Cuestionamos La existencia de Dios Cuestionamos Que vive realmente Aún cuando pasamos Pues momentos En los cuales No sentimos La pasión por Cristo O caemos En esta monotonía Donde un punto más Una lectura bíblica Más Y empezamos a perder Ese primer amor En medio de todo eso El espíritu nos recuerda Que quien ha sido Seguirá siendo quien Es Cristo Ese es el punto La razón De nuestras reuniones La razón Por la cual Habimos la palabra de Dios La razón Por la cual Exaltamos a Dios No es para que La iglesia sea fiel Si Mi fidelidad Una vez más El espíritu Mi fidelidad Mi perseverancia Es el producto De su preservación Porque Él es fiel Él produce en mí Tanto el querer Como el hacer Si él no interviniera Ya sea en mi salvación O en la continuidad De mi salvación Este número 2 No existe Estos seríamos Completamente Recovidos Seríamos completamente Susceptibles A las situaciones Que estamos viviendo Porque tal manera Esa fidelidad Observen esto Esa fidelidad Es simplemente La habilidad De conducirme De una manera En la cual Mi conducta Mi conducta Otra vez Lo que sé Traducido en estilo de vida Lo que entiendo Debido su su carácter Traducido en En inglés La palabra World view La manera en que pienso Como pronunciaba bien Si Entonces es Es doctrina Relacional Si Mi conducta Es el producto De mi convicción Actúo Y reconozco Como que si Dios ¿Qué cosa? No yo Pero Dios ¿Qué cosa? Entonces fe Es simplemente actuar Como que si Dios Lo que Dios dijo Es verdad Porque No fe No fe Voy a hacer un poquito Agresivo Pero no fe Es básicamente Decirle a Dios Man Es mentiroso No eres confiable Eso es la Cuando no Tenemos la habilidad De creerle a Dios Entonces Pablo está diciendo Que esta habilidad Tiene que Conectarse Con mi convicción Reconocer Conectado Con mi conducta ¿Entiendo? Si Entre paréntesis Esto que está en la pantalla Es la obra Por lo menos De dos Yo quería tres Pero dos Por lo menos Bueno, yo quería las tres Número uno Esta es la obra Del Espíritu Santo Esto es el sello Reflejado en mi número Entonces El Espíritu activa En mi estabilidad Yo no creo que esto simplemente Es porque entendí el sermón Porque alguien me habló bonito Por una canción que escuché O no Esta es la obra Del Espíritu Santo Es la cuestión De la perseverancia ¿Sí? Ya soy salvo Ya fui sellado Pero ahora necesito Ser llenado ¿Verdad? Son dos experiencias diferentes Ser sellado y ser llenado Son dos cosas diferentes Entonces Esta es una suave Esta es continua Entonces El Espíritu es lo que hace eso Y el Espíritu cobra El Espíritu cobra Exclusivamente A través de La palabra de Dios Entonces Cuando la gente me dice Y escucho Personas que Iglesia Cuando pueda Cuando la iglesia La congregación Cuando la reunión Es cuestionada Puesto en segunda categoría O olvidada Esto Esto se convierte En una cuestión Completamente foránea Desconocida Por poner más Esto es la obra Del Espíritu Santo A través de su palabra En un contexto De comunidad Necesitamos un saludo Para eso Versículo 8 Pero cobramos ¿Qué cosa? No está diciendo Que la cosa cambió Simplemente estamos cobrando ¿Qué cosa? Si ven la cosa Santo Por favor Escúchenme Porque si Basado en lo que acabo Decir Ahora si la cosa Va a cambiar Sería más libre La posteridad Es la cosa Donde dices tú Porque he creído Porque me he mantenido fiel Porque aquí estoy Con el tripié Y todo eso Dios me debe Más vale que Dios Haga lo que le pide No, no Otra vez Le dije al principio Que Dios no negocia Con nadie ¿Están conscientes de ello? Inclusive Una de las bendiciones De que Dios sea Dios Es que si Dios Nos diera lo que negociamos Probablemente No lo teníamos Sin problemas Porque son Y otra vez En mi mente Inevitablemente Porque está saliendo Del culto Vamos para Vamos para Aranzas Paz Porque voy a predicar A unos compañerísimos De iglesias Y ahí en Aranzas Paz Hay una foto No sé ni dónde Esta es la foto Pero recuerdo Que esté presente Esa foto Es una foto Porque allí en Aranzas Paz Servimos Cuatro años En First Baptist De Aranzas Paz Y de ahí Del 2004 Nos volvimos al valle Y tenemos En el valle 20 años Pero esa foto En el 2004 Sarai tiene Seis años Rebeca tiene Cuatro años Y Josué Tiene dos años Entonces estamos Parados En la foto Los cinco Josué está en brazos No son los míos Los de Areli Yo estoy ahí Delgado Con pelo Negro Bastante Hace 20 años Pero aquí en el mundo Hace 20 años Aún si mis hijos Y no recuerdo Lo habían hecho Pero si mis hijos Me hubieran puesto Peros De movernos de heranzas Para salvarme Es una de esas cosas En las cuales A la edad que ellos tenían Iba a ser difícil Explicarlas Por qué no estaban Muy bien Nos volvimos Para iniciar una iglesia Entonces nos volvimos Por cuestión ministerial En fin, todo eso Mi punto es esto Que tratar de explicarle A Josué de dos años Y él era una Josué Tiene casi 22 No son muchos Otros de este tamaño Que es el 1 De que cuando tenía dos años Él no podía entender Aún cuando lo explican Tengo una intención Que a veces Así es con el señor Aún si el señor Se explicaba las cosas Probablemente no Se le ocurre Porque las cosas No ¿Sí? Eso no implica Que esto sea fácil No quiero estar Alcanzando Porque Como quiera Tengo el deporte De doctor Como quiera La soledad Que tengo Como que me explico El luto Que estoy atravesando Ok Yo estoy consciente Pero una vez más Es simplemente El señor Que aún cuando Nos explica Así como yo Explicarle a Josué O tener a Dios Por qué no No pudiéramos A baile En el texas Sería Alcanzina Entonces en este caso Está diciendo Pobreos Ese ánimo Y esa acción Del ánimo Que estamos Recordando Obviamente Emana Precisamente De su palabra Por eso Estoy utilizando La palabra de Dios Porque la palabra de Dios Nos da la habilidad De adorar a Dios Y en la oración Es donde retocamos Porque la oración La oración a Dios Engrandece Magnifica Si En medio de un contexto Dictual Magnifica Lo que Dios dijo De su persona Eso es lo que he diciendo yo Lo que he dicho hacer En medio de Una cuestión De dificultad Si La palabra ánimo Es un ónimo De glorificar De exaltar Porque la oración A Dios Es declarar Que lo que el dice De si mismo Es verdad Independientemente De mis circunstancias Lo que yo Y otra vez Escúcheme 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 El problema De la iglesia Hace dos mil años Por eso Vamos describiendo Iglesia Y predicando El problema Tuyo y mío Es que Típicamente Aún cuando Sabemos Dictamos esto Y sabemos Que queremos hacer esto Desconocemos esto Este es el problema Porque no me he dado Mi ánimo O desánimo Está basado En mis circunstancias No tanto En el objeto De la razón Por la cual Entiende Por la cual Otra vez Aún cuando La situación Se beneficie Podemos Continuar En todo eso Refleje En cómo vivimos Obviamente Porque la Trabajación Internacional De tal manera Que aquí es Que tenemos Que regresar A esta conversación Y de manera Y de manera Absolutamente importante Otra vez Es recordar Lo que el apóstol Pablo Está haciendo Con la iglesia Con Chetri ¿Verdad? 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 Te ha cambiado Es que ahora Vemos la vida De una manera Diferente Y es que ahora Tenemos una nueva Provisión Respectiva Un nuevo sistema De valores Que me hace pensar Cuando uno viaja A un país Diferente al suyo Si vas a África Si vas a Asia Tienes que ir A una casa De cambio Porque tus dólares Tus pesos Cambian Es un sistema Diferente ¿Lo explico? Entonces piensen En términos Que la voz Pablo está diciendo Este año Y ahora Preferimos Porque ahora Veo la vida Diferente No que la cosa Ha cambiado Simplemente la veo Diferente Y la veo Diferente Por lo siguiente Más bien Es el estado César del cuerpo Y es Habitar Con El Señor Pues para mí Dicen filipenses Para mí Es algo diferente Para mí El vivir es Cristo Y el morir ¿Qué es? ¿Sí? Dándole a Pablo En una condición Esta es una carta De prisión Está encarcelado Dice Pero si el vivir En la carne Eso significa Para mí Una labor Fortífera Porque yo estoy con ustedes Disipularlos Predicarlos Dice Entonces No sé cuál es Coger Porque Si me preguntan a mí Si vivir Vivir A vida Si para mí No es la ausencia De problemas Para mí Vivir no es que no No he muerto Para mí Vivir es una prisión Es como el matrimonio Para mí Somos ocho millones De personas en el mundo Y en el mundo Que vivimos hoy en día Aparentemente De acuerdo al gobierno Puedo pasarme Con otro balón ¿Cuál es la relación Delante de Dios? Porque el punto No es casarme ¿Qué es el punto? El punto es la No es discutir ¿Ven la diferencia? Es más Entonces El punto aquí No es pelear Por su matrimonio El punto es pelear Por el túnel Porque matrimonio Puede ser con alguien más Hoy en día Es una cosa rápida ¿Qué es mi punto? El punto es simplemente Que para Pablo En vivir No es la ausencia Muerte Es divosa Es como para mí El matrimonio El matrimonio Es importante para mí Pero el matrimonio Me da acceso Al plan de Dios A través de la persona Que es aquí Se trata de la muchacha ¿Me explico? Se trata de la persona Entonces Piense con esto Pablo está diciendo Para mí El matrimonio Es Cristo Y el matrimonio Y el matrimonio ¿Qué es que se matrimonio Para el Papa? Si Esta que está aquí Si Porque Pablo no está Practicando Ni el suicidio asistido Ni la eucanasia Pablo no está a favor La muerte es una pérdida La muerte es algo Trágico Pero lo que está diciendo Es que Para mí la muerte Es esta misma persona Pero ahora En su totalidad Ahora es Cristo ¿Qué cosa? Sin ninguna interrupción Porque acuérdense Cuando no les interesa Desde pie Hablamos del componente Legal del pecado Hablamos de la influencia Del pecado Y en la glorificación Sería la ausencia Del pecado La ausencia Del pecado Es que la muerte Me da acceso A Cristo Sin restricciones Ahora estamos restringidos Estamos batallando En esta visión Porque estamos limitados De cierta manera Entonces Aquí es donde tenemos Que entender que Otra vez Este vivir Que está en la carne Lo voy a cumplir Pero por lo tanto No batallo para el suger Porque mi perspectiva Ahora Es que si estoy en esta vida Es Cristo Y si muero Es Cristo en su totalidad O de eso es porque Te amo a los lados Me siento apremiado Teniendo el deseo ¿Qué cosa? Anhelo estar con Cristo No es que en el antir Es que no estar con Cristo Dice estar con Él Pues eso es Entonces Aquí está la pregunta Realmente ¿Cómo tomamos decisiones En esta vida? ¿Realmente tomamos decisiones Donde valoramos más A Cristo Ahorita Y en el futuro? ¿O estamos tomando decisiones Donde estamos aferrados Acerrados a este mundo Donde Cristo es fuego Simplemente Porque Cristo Obviamente Cristo me garantiza Que lograr el infierno Tal vez que yo Quiero el infierno Quiero el infierno Cristo me garantiza Que me va a dar paz interna Porque todos los niños De paz interna En este mundo ¿Verdad? Yo leo a un Dios Que simplemente me ayuda A alcanzar mis metas Que me ayuda a alcanzar Mis planes Esa es la mentalidad De los clientes Hoy en día Es la mentalidad De los cristianos Y eso explica Por qué mucha gente Ha entrado en la iglesia Porque cuando Dios No hizo lo que ellos Esperaban La vida Dios se convirtió En una decepción Dios se convirtió En un fraude La palabra es Counterfeit Es niña de cosa Falsificación Es falso Lo que Dios dice Lo que no Salvo a mi mamá Lo que no Escuchan la lista De las cosas Que Dios no hizo Por mí De acuerdo a lo que le pedí Porque tuve fe ¿No es cierto? Porque Dios no lo hizo Otra vez Es esta Esta mal En el resto Una interpretación Que Pablo En un contexto De limitaciones Termina diciendo Eso Por eso Es que ya sea Resentes O ausentes Estamos regresando Al capítulo 5 Resentes O ausentes ¿Qué cosa? Ya sea que estemos En este mundo O no estemos En este mundo Esta es la verdad Mi admisión Mi driving force Decimos El motor de arranque Si Es simplemente Alvará A nuestro No hay manera Que sepamos Cómo agradar a Dios A menos que su espíritu Lo revele A nosotros A través de qué cosa No hay manera No hay manera Que el hombre sepa Cómo agradar Al Señor El hombre lo que sabe Por naturaleza Es agradarse A sí mismo A sí mismo Somos expertos Para él Lo interesante Lo interesante De ese Agradarme a mí mismo Es de que Eso es interesante Lo interesante Es de que Cuando yo trato De agradarme a mí mismo Termino defraudándome a mí mismo Porque no fui creado Para agradarme a mí mismo Fui creado Para ser Lleno Pleno Total A través de aquel Que A través de aquel Que se entregó a sí mismo A través de Si Mi llenura Está conectado Con el hecho De que Él se vació ¿Está bien dicho eso? Él se vacía Él se entrega Él se da Sin duda Él hace exactamente Lo opuesto De lo que Tú y yo tratamos de hacer Porque hoy en día El mundo entre vivimos Hay mucha ambición No de agradar a Dios Pero agradar a quién A la suegra A mi hijo A los nietos A agradar Y queremos hablar A un pico Y Cristo Teniendo todo Cristo siendo Dios mismo Dice Pablo En el país de este Dios Que animó Sino que Él literalmente Se va a vaciar Se va a despojar Se va a entregar Y literalmente lo hace Para que nosotros Esta mañana Tengamos la vida El deseo Tengamos El anhelo Ya se prestemos ¿Y cosa? O ya sea que estemos Que no estemos asociados ¿Verdad? No estemos asociados Estamos presentes O estamos ausentes Esa es la única manera Y estar ausentes Realmente estar presentes Ante Él ¿Verdad? Pablo dice Que cuando el vivir es Cristo Entonces Ya sea que estemos presentes O estemos ausentes Independientemente Tanto la vida Como la muerte Son el vehículo Para yo Ambicionar Que quiero Traer Peneplácito A aquel Que me ha salvado Quiero Quiero hacer Ya sea Ahorita O sea En el cielo Quiero hacer Quiero hacer O regresar a hacer La función Por la cual fui creado Fui creado Para glorificarme Fui creado Para exaltarle Fui creado Para declararme Fui creado Para simplemente Contemplar su rostro Y literalmente Convidarme de mí mismo Despojarme de mí mismo Y descansar En que sus promesas Son verdad Descansar En que su presencia Es más que suficiente Descansar En el hecho De que anteriormente Porque Cristo Fue aquel Que se despojó A sí mismo Es que Cristo Me dio acceso Y me da acceso A su Espíritu Y ese Espíritu Es el enganche Ese Espíritu Es la presencia De lo que está Por venir Y lo que está Por venir Es la totalidad De la persona de Dios A través de su Espíritu Donde estaremos Cada cara Le contemplaremos Por una Eternidad De la persona